¿Qué tal? Mi nombre es Hilda Cabrera Palafox, pertenezco a la Generación 2018 del Doctorado en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hoy quiero compartir con ustedes el avance de la investigación que he titulado Estrés y estar en el profesorado universitario, un estudio de caso en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Para este proceso de investigación me acompaña mi tutora, la doctora Alicia de Los Ángeles Colines Calante y como cotutora la doctora Cecilia López Pozos. Ambas pertenecen al Sistema Nacional de Investigación y son catedráticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. A la fecha he logrado avanzar en la construcción de esta investigación mediante la elaboración del estado del arte, la delimitación del objeto de estudio, la elaboración del marco contextual, el marco teórico y el marco metodológico. En el marco metodológico he elaborado el instrumento para la recopilación de la información y a la fecha me encuentro en el pilotaje del mismo. La problemática que se presenta busca responder algunas interrogantes como ¿qué es aquello que estresa al docente? ¿Cuáles son las fuentes de malestar que experimentan? ¿Quiénes lo presentan? Y si hay diferencias en razón de género, antigüedad laboral o tipo de contratación. Esta investigación se está llevando a cabo en la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que cuenta con una planta académica aproximada de 193 docentes. El enfoque teórico desde el cual este fenómeno se ha analizado ha sido principalmente desde el enfoque de la salud, desde el enfoque clínico, para el cual el referente de la doctora Cristina Maslach es un referente obligado que nos permite entender el estrés crónico como burnout, que comprende tres características, el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. Sin embargo, esta investigación pretende, además de considerar los aspectos individuales, también considerar los contextuales, para lo cual se incorpora el enfoque sociocrítico de Berger y Luckman a través de la obra de la construcción social de la realidad. Esta investigación es una investigación mixta, es un estudio de caso que se está llevando a cabo mediante una ética que comprende los principios básicos, que es el respeto, el beneficio y la justicia, y los participantes cuentan con el consentimiento informado y está garantizado tanto su anonimato como el tratamiento de los datos proporcionados. Los principales resultados que hasta ahora se tienen de la investigación es, primero, que las investigaciones y los estudios sobre el tema se hacen principalmente desde un enfoque individual y, por lo tanto, desde un enfoque más cuantitativo. También el interés de los investigadores sobre el tema se centra principalmente en las condiciones de trabajo de los, en este caso, docentes. Y, finalmente, este tipo de estudios tienen congruencia con las recomendaciones que organismos internacionales como la OIT determinan sobre la identificación de riesgos psicosociales en los centros de trabajo. Tal es el caso desde el año 2019 de la norma 035 que determina que se deben identificar los riesgos psicosociales en los centros de trabajo. Esta investigación se ha presentado en el Coloquio de Avances de Investigación en el año 2019 y se presentó en un cartel en el Congreso Internacional de Educación 2019. Hasta aquí el avance y en espera de que, cuando concluya, se pueda compartir los resultados finales. Gracias.